¿Qué tal amigos de Pizarra Final? Bienvenidos a un episodio más aquí en el canal. Si ustedes están leyendo justamente el título, no están equivocados y es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el posible roster que pueda llevar México al Clásico Mundial de Béisbol 2023. Esto fue gracias a un comentario que nos dejó uno de nuestros suscriptores que estaremos poniendo aquí justamente en la pantalla y es que Jorge Antonio Valenzuela, Dennis, nos puso me gustaría que alguien hiciera un posible roster entre paréntesis no line up, 15 bateadores y 10 pitcher pues un line up podría variar mucho en la cabeza del manager y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos pareció bastante interesante el comentario que nos dejó en uno de nuestros videos y prácticamente vamos a seguir la sugerencia. Como siempre les decimos déjenos sus sugerencias y sus comentarios aquí debajo en la cajita de comentarios para que nosotros podamos saber igual qué tipo de contenido les gustaría tener aquí en el canal. Así que vamos, vamos a darle lectura justamente al roster que nosotros al menos en la manera en la que hemos visto que se ha comportado tanto la Federación Mexicana como ya se han estado moviendo y llamando algunos jugadores. También, también como las diferentes estadísticas que están manejando algunos peloteros ya sea en las grandes ligas y también en la Liga Mexicana de Béisbol, por qué no llamar a alguno de los que están en Liga Mexicana de Béisbol que también tuvieron muy buen año. Así que vamos a mostrarles primero el roster de lanzadores que hemos creado aquí en Pizarra Final. Como ustedes lo están poniendo a ver en su pantalla, el primero de ellos sería el lanzador Julio Urias. Cómo no, cómo no Julio Urias tendría que ir sí o sí al Clásico Mundial de Béisbol con México. México, nosotros lo hemos puesto como el número uno, el lanzador estelar de México. No necesariamente tendría que abrir contra el equipo de Colombia. De hecho, vamos a traer un video también de cómo están ya los días y de hecho cómo están ya la estructura de los grupos, diferentes grupos del Clásico Mundial de Béisbol. Ayer salió esa noticia, así que después de que ustedes estén viendo este video vamos a estar sacando también justamente ese otro video analizando cómo quedó el calendario ya sea para las diferentes elecciones que estarán dando cita a esa justa mundialista del 2023. Así que primero, primero de esa lista Julio Urias. Segundo, José Urquidy. José Urquidy, el lanzador del equipo de los Astros de Houston. Houston sería justamente uno de los llamados, llamados al Clásico Mundial de Béisbol 2023 para México. El tercero, un muchacho que quizás ustedes no lo conozcan o al menos no tengan tanto conocimiento de lo que está haciendo en grandes ligas, pero está teniendo un muy buen año, sobre todo en un equipo que ya no está peleando nada a estas alturas y que parecía complicado que pelear algo en esta temporada, como es el caso de los Atléticos de Oakland. Y nos referimos a Adrián Martínez, el lanzador derecho del equipo de los Atléticos está teniendo un muy buen año. Así que me parece que Adrián Martínez podría ser inclusive uno de los abridores del equipo de México para el Clásico Mundial o quizás tenerlo como algún tipo de relevo largo. El otro lanzador que hemos puesto y que nosotros consideramos que terminará siendo el cerrador del equipo de México es el caso de Andrés Muñoz. Andrés Muñoz del equipo de los marineros de Seattle, alguien que lanza auténticas piedras. Un extraordinario lanzador, muy controlado. Además ya lo habíamos mencionado en otros videos. Tiene mucho futuro, quizás no se quede a lo mejor en la organización del equipo de los marineros. De momento lo está haciendo bastante, bastante bien, pero yo creo que este muchacho a lo mejor tiene otro tipo de oportunidad en un equipo que quizás en unos años tenga mucha mayor competitividad. Ya háblese de algún equipo de los Yankees de Nueva York, unos Dodgers. Yo veo a Andrés Muñoz en alguno de esos equipos porque de verdad es muy muy bueno. Y además, ya lo dijimos, lanza auténticas balas. Es extraordinario. Andrés Muñoz lanzando hoy sí que ese tipo de picheos por encima de las 101 millas. Así que Andrés Muñoz, nosotros lo hemos puesto como ese posible cerrador del equipo de México para el Clásico Mundial. También alguien de experiencia, como es el caso de Luis César. Y es que Luis César está teniendo también un muy buen año con el equipo de los rojos de Cincinnati. Experimentado. Yo creo que no hay mucho que agregar en la carrera de Luis César. Ya estuvo con el equipo de los Yankees de Nueva York. Muchas, 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 muchas temporadas. Así que yo creo que le podría asentar bastante bien tener a alguien de esa experiencia. Que además también puede ser abridor. ¿Por qué no? Puede ser abridor. Puede ser el relevo intermedio también del equipo de México. Así que llevar a alguien con la experiencia de Luis César. Creo que sería algo bastante valioso para el equipo mexicano. Luego, otro lanzador. Este sí, ya mucho más enfocado en la parte final de los juegos. Giovanni Gallegos. Quien está teniendo también una gran temporada con el equipo de los Cardinales de San Luis. De hecho, parte importante de ese relevo intermedio del equipo de los Cardinales es Giovanni Gallegos. Ahí justamente con Ryan Hesley. Quien, como ustedes habrán podido ver en el video que les hemos subido anteriormente. Alcanzó, alcanzó la velocidad más alta en uno de sus lanzamientos. Justamente en esta temporada. No superó a Rodley Champan, el señor Ryan Hesley. Pero bueno, hace una muy buena mancuerna ahí con Giovanni Gallegos. Giovanni Gallegos normalmente entra en la séptima o en la octava entrada. Normalmente es Jordan Hicks, Giovanni Gallegos y luego Ryan Hesley. Así que, importante llevar a Giovanni Gallegos al clásico mundial de béisbol. Luego, Manny Bañuelos. Quien, esta temporada debutó en las grandes ligas con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y después, y después, lo terminaron mandando al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y es que con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Ha encontrado también una muy buena posición. Manny Bañuelos. A veces abre partidos. A veces lo meten como un relevista largo. Un relevista intermedio también. A lo mejor situacional para enfrentar nada más a bateadores zurdos. Pero de que es muy bueno Manny Bañuelos. Es bastante bueno y además es un lanzador zurdo. De momento, solo habíamos nombrado a Julio Urias en esa lista de lanzadores zurdos. De hecho, de toda la lista que ustedes estarán viendo aquí en su pantalla. Solo estarían dos lanzadores zurdos por parte de México. Al menos de lo que nosotros hemos podido hacer aquí en un ejercicio de análisis a conciencia. Hoy sí que analizando quiénes podrían ir y quiénes sí tienen posibilidades reales de unirse a México. Solo serían Julio Urias y Manny Bañuelos. Luego, otro lanzador. En este caso, alguien de Liga Mexicana de Béisbol. Que estamos seguros que a lo mejor ya en los próximos años lo podemos ver en el béisbol de las grandes ligas. Porque tiene mucho talento. Wilmer Ríos. Y es que nada más y nada menos viene de una familia totalmente béisbolera. Su papá, Chito Ríos. Así que Wilmer Ríos, quien también tuvo una muy buena serie del Caribe con México. Disputó un muy buen partido en contra del equipo de Colombia. La única derrota del equipo colombiano en esa serie del Caribe. Donde fueron campeones prácticamente el equipo de Colombia. Fue un juego que lanzó Wilmer Ríos. Lanzó por espacio de 7 entradas en esa ocasión. Tuvo una muy buena actuación Wilmer Ríos. Y me parece que es alguien que vale la pena llevar al Clásico Mundial. Alguien que también es muy controlado. Poncha mucho y tiene una muy buena efectividad en la Liga Mexicana de Béisbol. Con el equipo de los acereros se vio bastante bien en esta temporada. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no llevar a Wilmer Ríos al Clásico Mundial del siguiente año? Luego uno de los confirmados. Y esa fue una exclusiva de nuestro compañero. Luego uno de los confirmados ya por México para el Clásico Mundial. Y esa fue una exclusiva que ganó nuestro amigo. Y también compañero con las bases llenas. Como no, Alfred Álvarez. ¿Quién? ¿Quién entrevistó a Manny Rodríguez? El lanzador del equipo de los Chicago Cups. Y es que Manny Rodríguez ya de su propia voz lo ha dicho. Que prácticamente ya ha tenido los acercamientos con la selección de México. Y prácticamente ya ha tomado la decisión de sí, sí jugar con México. El Clásico Mundial de Béisbol. Él ha sido en Humán. Prácticamente ya está amarrado por parte de México. Para ir a la justa mundialista del siguiente año. Alguien que está teniendo muy buena temporada. De hecho, aquí les dejamos el video para que ustedes lo puedan ver. En donde hablamos sobre las salidas que ha tenido Manny Rodríguez en esta temporada. Y el último, pero no el menos importante. Al contrario, alguien de los que está teniendo una muy buena temporada. Sorpresivamente fue llamado al equipo grande del equipo de los Chicago Cups. Y está teniendo un muy buen año junto con Manny Rodríguez. Que estamos hablando del tijuanense Javier Azat. Quien sigue sorprendiendo a propios y extraños. Teniendo muy buenas salidas. Salidas de calidad en el mejor béisbol del mundo. Así que me parece que Javier Azat también podría meterse. Quizás no de último momento. Porque de verdad que lo está haciendo bastante bien. Pero podría ocupar a lo mejor ese último puesto de lanzadores. Hay que tener en cuenta que son 10 lanzadores. Y 15 jugadores de infield, outfield y receptores. Así que Javier Azat podría cubrir ese puesto número 10 de lanzadores del equipo de México. Lo está haciendo bastante, bastante bien. Así que por qué no llevar a Javier Azat al Clásico Mundial para representar justamente a su tierra. Entre jugadores de infield, outfield y también receptores. Aquí les mostramos la lista de quienes serían los 15 peloteros. Que al menos nosotros hemos seleccionado. Que podrían ir al Clásico Mundial. De hecho, dos de ellos ya han confirmado que van a jugar con México. Ahorita les vamos a decir de quiénes son. Y es que el primero que hemos puesto en esa lista sería Alejandro Kirk. Quien tendría que ser el catcher titular de México. Así lo dicta el sentido común. Alejandro Kirk tendría que ser ese catcher titular para la selección mexicana. Luego teniendo ahí como suplente Alexis Wilson. Que tuvo una muy buena campaña con el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Me parece que Alexis Wilson también tiene el futuro en grandes ligas. Quizás no en el siguiente año. Pero de que algún equipo se lo va a terminar llevando para empezar a formarlo. Para poder llegar al béisbol de las grandes ligas. Nunca se es demasiado tarde. Y si no, pregúntenle al tercero que hemos puesto también en esta lista. Como es el caso de Joey Meneses. El famoso Caballoy. Quien ya a la edad justamente de 30 años. Le llegó la oportunidad de jugar en el mejor béisbol del mundo. Esperemos que algo así le pueda pasar a Alexis Wilson. Evidentemente, mientras más temprano mejor. Si le puede llegar a esa oportunidad de jugar en el mejor béisbol del mundo. Y como ya lo habíamos mencionado. Joey Meneses, como no. Como no estaría encabezando el cuerpo de infield. De hecho, también Joey Meneses puede jugar lo que son los diferentes jardines. Sobre todo el jardín izquierdo. Y el jardín derecho. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no llevar a Joey Meneses? A lo mejor también cubriendo esa lista de outfield. Y, de momento, nosotros lo hemos puesto aquí como uno de los infielders de México para el Clásico Mundial. Después estaría Jonathan Aranda. Que lo está haciendo realmente fantástico con el equipo de los Rayos de Tampa Bay. Yo creo que si en alguien no hubiésemos pensado el inicio de la temporada. Que podría llegar a las grandes ligas en Jonathan Aranda. Pero recibió su oportunidad con el equipo de las Mantarrayas de Tampa Bay. Y vaya que lo está haciendo muy muy bien el famoso tijuanense. Quien, además, es muy buen amigo de Alejandro Kierke. Así que creo que, pues también ahí en el dugout habría una muy buena comunicación entre estos dos peloteros. Luego, cómo no, los hermanos Urias, Luis Urias y Ramón Urias tendrían que ir también con México al Clásico Mundial de Béisbol. Luis Urias del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ramón Urias del equipo de los Orioles de Baltimore. Ambos con dos muy buenas campañas. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener a lo mejor a Luis Urias cubriendo el shortstop? Y a Ramón, a Ramón cubriendo la tercera base por parte del equipo de México. Y es que también alguien que podría cubrir la tercera es el caso de Isaac Paredes. Quien ya lleva 20 cuadrangulares en esta temporada 2022 en las grandes ligas. Alguien que no tenía muchas oportunidades fue en el equipo de los Tigres de Detroit. Encontró un espacio en el equipo de los de las Rayas de Tampa Bay y vaya que lo está haciendo muy muy bien. Así que Isaac Paredes, Isaac Paredes también podría ser alguien que vaya con México al Clásico Mundial. Luego vamos a mencionar a tres jardineros que yo considero que terminarán siendo los titulares de México. Y es que el primero sería Luis González, el jugador del equipo de los Gigantes de San Francisco. Luis González lo ha hecho bastante bien. Recibió la oportunidad en este año y prácticamente la ha aprovechado. Y es que ha sido el sustituto de Mike Jamstremski quien a final de cuentas no ha tenido una muy buena temporada. Le dieron chance a Luis González y no ha perdido la titularidad desde entonces. Así que me parece que vale la pena llevar a Luis González quien está teniendo una campaña 2022 de forma bastante regular. Luego el otro sería Alex Verdugo. Alex Verdugo, este es el segundo segundo confirmado del equipo de México. Y es que ya salió una nota de nuestro compañero Quique Ortega. Hace prácticamente unas horas en donde Alex Verdugo ya definió con quién va a jugar el Clásico Mundial de Béisbol. Hay que recordar Alex Verdugo no es nacido en México. A final de cuentas él tenía su opción de jugar con México o con Estados Unidos. Ha decidido que va a ser con México. Así que vamos a ver a Alex Verdugo jugar de nueva cuenta un Clásico Mundial con el equipo mexicano. Qué mejor que Alex Verdugo que sea el primer bate del equipo de México. Así es como lo ve un servidor al menos. Y además alguien que tiene una muy buena defensa. Así que hay que llevar a Alex Verdugo. Ya ha confirmado al menos que ha tomado esa decisión de que va a representar a México. Luego el tercero. Y alguien quien también ya había levantado la mano y dijo yo voy con México sí o sí. Ese señor Randy Arosarena. Randy Arosarena terminaría con el equipo de México. Justamente para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Alguien que puede ser el tercero. Cuarto bate. Inclusive primero en el orden. Aunque me parece que es desaprovechar a Alex Verdugo en esa posición. Pero tener a Randy Arosarena me parece que le va a hacer mucho bien al equipo de México. Alguien que puede correr también las bases de forma fantástica. ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar a Randy Arosarena al Clásico Mundial de Béisbol? Pocas oportunidades se pueden presentar como estas. De llevar un jugador tan completo como es el caso de Randy Arosarena. En la siguiente justa mundialista. Luego está el caso de Rody Telles. Quien quizás algunos de ustedes no lo conozcan muy bien. Él tenía la oportunidad de jugar tanto con Estados Unidos como con Israel. Y también con la selección de México. De hecho, él fue el primero que levantó la mano de todos los que se han confirmado. Al menos hasta el momento. Es decir, ya ha hablado con el señor Rodrigo López. Y yo voy a estar con México en el Clásico Mundial de Béisbol. Bateador designado del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ha tenido una muy buena temporada. Así que me parece que le puede hacer mucho bien al equipo de México. Quizás como el batedor designado de la selección. O a lo mejor jugando a la primera base. Habrá que ver quién es el manager de México también. Esa es otra incógnita. Y cómo va a manejar a Rody Telles. Pero me parece que es un bate que hay que llevar al Clásico Mundial. Un bate zurdo que puede aportar muchísimo al equipo de México. Luego el caso de Esteban, el Pony Quirós. Quien acaba de debutar en las grandes ligas. Con el equipo de los cachorros de Chicago. Ya pegó su primer imparable en contra del equipo de los Marlines de Miami. Esteban Quirós. Quien muchas temporadas la pasó con el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Tuvimos muchas oportunidades de verlo jugando. Al menos cuando iba de visita al estadio de los Piratas de Campeche. Y en el Nelson Barrera. Así que Esteban Quirós tiene que ir al Clásico Mundial. Sí o sí. Además alguien de los peloteros más completos. Puede ser tercero, cuarto bate. De verdad que es alguien que tiene mucho dinamismo también para correr las bases. Esteban Quirós un peloterazo en toda la extensión de la palabra. Así que qué bueno que le están dando la oportunidad en el equipo de Chicago. Sin duda tiene mucho futuro el famoso Pony en el béisbol de las grandes ligas. Otro jugador que en este caso no está en el béisbol de las grandes ligas. Y de hecho sería apenas el segundo de jugadores dentro de infield, outfield y receptores. Que no está en el béisbol de las grandes ligas pero que me parece es un muy buen pelotero. Tiene mucho poder en el madero. Y de verdad que vale la pena llevar a este muchacho del equipo de los Sultanes de Monterrey. Estamos hablando de Víctor Mendoza. Un auténtico bateador de cuadrangulares, de dobles. Además tiene muy buena velocidad y una muy buena defensa. De hecho puede jugar tanto la primera base como el jardín derecho. Así que me parece que Víctor Mendoza también podría tener una oportunidad en el Clásico Mundial de Béisbol del siguiente año. Para al menos tener un lugar con la selección mexicana de béisbol. Luego otro de los muchachos que tendría posibilidades es el caso de Alejo López. El jugador del equipo de los Rojos de Cincinnati que está teniendo una muy buena temporada. Recibió la oportunidad en el equipo de los Rojos que prácticamente no tienen nada que perder y mucho que ganar en esta temporada regular. Y vaya que le han podido sacar muchas muchas glorias a Alejo López. Quien ha aprovechado esa oportunidad. Se está viendo como titular en el equipo de los Rojos de Cincinnati. Quienes podrían justamente encontrar en el mexicano a lo mejor una solución en la segunda base de aquí al futuro. Así que me parece que Alejo López también tiene muchas posibilidades de ir al Clásico Mundial de Béisbol. Y el último es Sebastián Elizalde, el jugador del equipo de los Sultanes de Monterrey. Un promedio por encima de los 3.80 en la liga mexicana de béisbol. Me parece que no es nada despreciable. Al contrario, habla muy bien de un jugador que tiene mucho poder en el madero. Además bateador zurdo. Puede jugar también en el outfield y la primera base. Vale la pena también llevar a Sebastián Elizalde. Quien sería el tercero de esta lista de infield catchers y outfielders que no está en el béisbol de las grandes ligas. Así que prácticamente solo estaría llevando México a cuatro peloteros que no están en la MLB. Esto habla de justamente el gran poder que tiene México para el Clásico Mundial del siguiente año. Un roster bastante completo. No sé qué ustedes piensan. Déjenlo en la caja de comentarios. Qué piensan acerca de este roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Yo lo veo bastante completo. Lo veo bastante competitivo. Pero sobre todo lo que me importa saber es qué piensan ustedes en los comentarios. Por mi parte sería todo. Dele me gusta a este video. Suscríbase también aquí en el canal. Ya estamos creciendo muchísimo más rápido la comunidad. Y eso es gracias a ustedes. Y a esos me gusta que nos están dando para llegar cada vez a más personas. Espero que tengan un excelente día. Tarde o noche. Bye bye.